La unidad de análisis de costos la creé con una visión, garantizarle a todos los panameños que en la Contraloría, durante mi administración, el Estado pagaría solamente el precio justo y razonable por las obras que se construyen y por los bienes y servicios que se adquieren. Luego de su creación, el pasado 4 de mayo de 2020, la unidad ha desarrollado un intenso proceso de capacitación de más de 114 funcionarios de la institución para el uso y administración adecuada de la herramienta para la configuración de una base de datos de costos directos, ya que se ha homologado con 26 entidades estatales. La base de datos de costos directos fue elaborada para garantizar a la ciudadanía un precio justo y razonable en las obras del Estado. Este paso nos convierte en un país referente para la región centroamericana al contar con una plataforma de costos directos unitarios homologados con diferentes entidades gubernamentales y puesta a disposición de la comunidad en general. A partir de hoy, el Departamento de Análisis de la Contraloría General de la República pone a disposición de todos los panameños esta valiosa herramienta de fiscalización. Su acceso es muy fácil. En la página web de la Contraloría, accedemos a la sección de atención al ciudadano y aquí encontramos la base de datos de costos directos de obras. La base de datos se agrupa con un historial desglosado desde el 2019 al 2022 y con ella se puede estimar el costo directo de una obra. Esta base cuenta con un índice destacándose, el tipo y periodo de proyecto, nombre de la actividad, unidad de medida y el costo unitario. Por último, en cada bloque de información de las actividades se observan datos como materiales, mano de obra, equipos, herramientas y flete de materiales. Con esta información, que se actualiza periódicamente, se estima el costo unitario directo de una obra. Esta herramienta se sustenta con información homologada con más de 26 entidades, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo y los costos salariales mínimos establecidos en la Convención Colectiva entre la CAPAC y ZUNTRAS. Gracias por ver el video.